¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me soñaras que a mí te acordarás Y llorarás, así como lloré, te escribirás, no te encontré, me llamarás, no te contestaré. Y para nuestro amigo, darle las producciones, pobres y mujeres, con las palmas arriba. Pobres y mujeres, con las palmas arriba. Pobres y mujeres, con las palmas arriba. Arriba, 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 arriba. ¿Y cómo seguimos hoyando esta noche? ¿Dónde se encuentra nuestro presidente? William Freyfua, Baila Pá, Baila Pá, Baila Pá, Baila Pá, Baila China. Muy lisa, muy lisa. ¿Los de sal a la gente que está tomando? ¡Una cervecita para el fondo! ¿Los de sal a la gente más alegre? Contra el reino del gusto, a Dios te digo amor, te espero que en la verdad tu estuviéramos y tú también. Escúrame poco el tiempo, muy tarde te das cuenta, ahora te perderás, tu verdadero amor, tu verdadero amor. Escúrame poco el tiempo, muy tarde te das cuenta, ahora te perderás, tu verdadero amor, tu verdadero amor, tu verdadero amor. Un verdadero amor, un verdadero amor. Estás batallando, sacando el bolito del piso. Estás dando ventillas, la ventilla, la ventilla. Estás dando ventillas, la ventilla. ¡Suscríbete al canal!